buenas tardes a todos queridos amigos bienvenidos al canal el día de hoy voy a iniciar el primer reto de este canal el cual consiste en mostrar las plantas negras que tengamos en nuestro jardín estas pueden ser las plantas que tengan flores negras como las que sean completamente de ese color entonces no va a haber una cantidad sino que cada amigo decidirá cuántas desea o cuántas tenga en su jardín como puede ser una o como pueden ser diez eso será decisión de cada amigo entonces yo voy a iniciar con las siguientes plantas en número uno voy a les presento esta que es una hecheveria príncipe negro black prince es originaria de méxico y esta hermosura es un híbrido entre la hecheveria afinis y la xaviana entonces con esta la tengo así porque fíjense que está haciendo mucho calor aquí donde vivo entonces estoy más o menos graduando la cantidad de luz que necesita porque si no recibe mucha iluminación se pone color verde entonces al principio no tenía exposición total pero empezaron a quemarse las hojas entonces de ahí empecé a bajar la intensidad y regreso a este color majestuoso que es una planta muy hermosa entonces ahorita seguimos con la siguiente la número 2 es esta colocacia magia negra esta hermosa planta es originaria de asia y es una planta tóxica o sea que aquí tengamos mucho cuidado con respecto a las mascotas oa oa niños pequeños porque es esta porque es cuando les encanta morder entonces hay que tener cuidado con esta belleza y ésta necesita exposición mucha luz directa yo la tengo la exposición completa de sol pero siempre ando supervisando porque así como aquí empieza a ver una quemadura del sol ahora si esta planta no recibe mucha iluminación se quedaría como esta que viene aquí que es de color verde entonces se necesita se necesita mucho mucha luz para poder llegar a tener esta tonalidad tan hermosa ahora vamos con la siguiente la número 3 es este aeonium arborium es originario de las islas canarias y necesita exposición completa de sol para poder lograr esta tonalidad pero el problema con la anterior es de que corremos el riesgo de que si la luz solar es muy fuerte pues se nos va a quemar esta por el momento está la tengo mucha iluminación pero no no me ha mostrado ningún problema por el momento con esta tengo una historia por eso coloque las dos macetas todo esto que ustedes ven aquí estaba en este tallo pero hubieron dos circunstancias que hicieron que se terminara esto así el primero es mi gata la marcela que había un tallo en esta parte de aquí entonces ella vino y quebró el tallo entonces este tallo es este que está aquí este que está aquí y el segundo problema lo creé yo porque todavía estoy haciendo arreglos en mi invernadero entonces estaba trasladando una puerta y me puse a buscar a supervisar un lado que no me dañara unas plantas pero no me di cuenta del otro lado y terminó cortando esta roseta que era la que iba aquí entonces por eso es que ustedes ven estos pedazos porque eran este tallo que está aquí y la que venía aquí por eso terminó así lo bueno es de que todas las rosetas están en están están bien sólo es cuestión de que empiecen a crecer y obviamente pues voy a tener que hacer un trasplante gracias a dios este tallo ya trae ritoños y el daño no fue tan grande es una cosa tan hermosa mire entonces ahorita voy que voy a mostrarles la siguiente y por último les presento esta hermosa petunia de color negro esta es una hermosura esta la tengo en esta porque vienen en estas macetas de alambre en forma de canasta entonces generalmente las tengo aquí un tiempo y si es necesario la traslada de macetas y no se quedan se queda ahí siempre supervisando de que no no le afecte donde se encuentra esta es una de mis plantas favoritas y por ende es una de las plantas más difíciles de cuidar de todo mi jardín son demasiado 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 por decirlo así quisquillosas porque necesitan una cantidad de luz específica y una cantidad de agua específica pero lo más complicado es la luz porque si recibe mucha luz la planta se debilita si recibe poca luz entonces empieza a alargarse y a buscando la iluminación entonces pero en esos lapsos que ella no se siente cómoda empieza a ser atacada por esta famosa mosca blanca pero esta pues gracias a dios estoy tratando de que no tengan ninguna ninguna complicación tengo otras pero esas no se las he mostrado no se las he mostrado todavía porque no tienen no tienen flores entonces como les decía esta es una planta verde pero la flor es negra entonces yo voy a voy a mostrarles estas cuatro plantas así inicio este reto no es obligatorio hago una invitación a toda esta bella comunidad realmente es una emoción para mí porque deseo saber que tesoros escondidos de este color tienen los amigos en sus jardines y que otras maravillas podamos conocer en el caso mío que yo no sepa de su existencia pero ustedes las tienen en su jardín entonces como les digo la invitación es a toda la comunidad sin embargo voy a hacer la invitación a 10 canales entonces ahorita les voy a mostrar que canales somos amigos entonces aquí está mi tómbola aquí hay una cierta cantidad de canales y de esta manera a través de la suerte voy a escoger 10 canales a quienes les hago oficialmente la invitación esto como dije anteriormente no es obligatorio así que no se preocupen si no desean o no pueden participar así que no hay ningún problema entonces vamos a iniciar vamos a mover esto me recuerda cuando iba a a las áreas cuando estaba pequeño aquí está el número 1 vamos a poner aquí número 2 número 3 y voy a aprovechar de una vez número 4 número 5 número 6 número 7 número 8 número 9 y el décimo ahí está entonces estos amigos serán para la próxima vamos a poner a un lado entonces vamos a ver quienes son a quienes los invito oficialmente Marime y sus creaciones aquí Jardín del 696 Kitchen Garden Official Channel Sandy Cactus y Suculentas Mi vida entre las plantas y más el jardín de Lili y algo más plantas 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 Lili cosa suculenta Jardín de Klaus Jardín de Klaus y por último Jardinería y más amigos estos son los 10 3 canales que invito oficialmente vuelvo a repetir no es obligatorio así que siéntanse libres de decidir si desean participar o porque no puedan participar no hay ningún problema entonces así inicio este reto un saludo a todos en la descripción del video voy a dejar los nombres de los canales y pues espero que participen de hecho deseo que participen porque sería interesante ver qué maravillas tienen en sus jardines como lo dije anteriormente así que muchas gracias por acompañarme que Dios Todopoderoso los bendiga los cuide junto a sus familias y si Él lo permite les traigo nuevo contenido más adelante amigos nuevamente un saludo a todos y pues hasta la próxima chau y Gracias.